La presidenta del Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Gladys Jazmín Díaz Guardado, informó que ya realizaron su primera sesión donde tomaron protesta los representantes de cinco partidos políticos. Se instaló el 14 de diciembre, nuestra primera sesión fue el 30 de diciembre también del mismo año, donde se tomaron algunos acuerdos, sobre todo tomaron protesta los representantes de partido, en su caso, este, ay, perdón. A ver, ¿quiénes son los nombres de los, serán cinco partidos, verdad? Sí, por parte del Movimiento Ciudadano fue la ciudadana Fabiola Yesenia Ruelas Ríos, por parte del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Antonio Barajas Gaxiola, del Movimiento Ciudadano, el ciudadano Guillermo Manzano Quintero, por parte del Partido Político Morena, Noé Refugio Jiménez Alcedo y por parte del Partido Hagamos, Hugo Alberto Sermeño Rendón. Recordó que en este consejo distrital, cuyas oficinas se encuentran en la zona hotelera norte, colindando con la colonia Montessori, organizan los comicios de los diputados locales y presidentes municipales, en cuya bodega resguardan las boletas, actas y todo el material electoral. El arquitecto Gladys Díaz anunció que ya abrieron también la convocatoria para los consejeros municipales, así como para los supervisores y capacitadores electorales. Vamos a contratar la estructura que son los asistentes electorales, los supervisores, así como la integración de los consejos municipales. Algunos requisitos serían el acta de nacimiento, credencial para votar, vigente, convorbante de domicilio, convorbante de la constancia de estudios, que es mínimo secundaria, CUR, RFC y alguna otra documentación extraordinaria. Por último, ingeniero Gladys, en esta primera reunión que tuvieron de consejo por los partidos que ya se integraron, ¿qué acuerdos tomaron? Algunos acuerdos que tomamos fue lo de la sana distancia, los protocolos a seguir por esta pandemia, los horarios del consejo y también que se va a enviar de manera digital o de manera por correo electrónico toda la documentación o notificaciones tanto a consejeros como representantes de partido. Dio a conocer que en el próximo mes de abril se deberán acreditar los representantes de los distintos partidos para los consejos municipales que cumplieron con los requisitos. La presidenta del consejo distrital exhortó a la ciudadanía a ejercer su voto. Dijo, es muy importante participar el próximo 6 de junio para que la democracia sea libre. Con Aníl López en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.